Buenas tardes, mis amores. Vamos a ver. Estas son las cartas de los ángeles, significado. Aquí está escrito en las cotas, significado. Son los ángeles. Decide hasta que eso. Y son las cartas que yo mucho tiempo que no las saco. Son estas cartas. Está el poder, el aducir. Y aquí están las cartas. Y esto significa, es que todo el... Antes de hacer el vídeo, ya lo he escrito. He cogido tres cartas. Vamos a ver qué significado. Y vamos a coger lo que... Vamos a verificado de las cartas. Si me dejan porque se caen. Y vamos a hacer el número de dados para la suerte también. Vamos a ver el significado. Vamos a coger esta primera carta. Es alegría y nacimiento. La alegría puede que el nacimiento puede crecer a una persona que tiene más sentimiento. O crecimiento que vas a crecer madura un poquito más. Que vas a ser un poco más poderoso. Que vas a sentir más alegría. También pues el nacimiento de un crecimiento de esperanza. Crecer una virtud. Crecimiento de ser como eres. Dice, soy el ángel del que deja cuando necesites salir negativo. Decide vivirlo. Cambiarás toda fuerza, protección y cura. No te con qué. Con alegrarte. Vivir como eres. No elegir lo que... No tenemos que obligar que nos obliga a nosotros. El ángel es que no te denuncie llegar a otra mente de oportunidades. Abrir tu brazo. A liberarte el tiempo que vas a liberarte. Acéptate como eres. El dolor caminará donde te da la fe. Volverás en florirte tu vida. Este es el ángel. Brilla. Es creatividad. Puede brillar. Encontrarte una oportunidad. Sentirte como algo. Como algo pendiente de tu vida. Sentirte como algo que te vive tu vida. Algo que sientes. Estas son las cartas que se echan de esa manera. Son las cartas que es el ángel. El significado. Cambio. Y estas son las letras que nos dice el poder de las cartas. El poder. Es así. Se echa así. De esta manera. Y. Vamos a ver este que nos dice. Si no deja. Me deja el móvil. Mi amor. Soy María la Bruta. Es este. ¿Vale? El ángel brillante. El ángel que crea todo. Somos los ángeles que quieras decidir. Profundo. Tu corazón. Ayuda a que despirás. Produce tu calor. Intesa tu vientre. Corredar. Cuando decides. Fuerza. Cielo. Hasta decir. Puedes. Sí. Volví tu vida. Viví. Adelante. Seguí. Adelante. No. Que nadie. Te deje que te haga daño. Que no hagas sufrir. Que no hagas sufrir. Si te gusta. Me hemos pinchado la campanilla. Mi amor. Tengo Twitter. Tengo WhatsApp. Tengo Karma. Y tengo TikTok también. Solo el ángel que no tienes cielo. El más. Decirte. Levanta las manos. Y tú tomarás todo el mayor luz. Déjalo tú dando. Dando todo lo que vas a dar. Si vas a dar algo. Es dado. Por tu corazón. Pero también tienes que mostrarle a otra persona. Que te dé. Es dar. Pero también tienes que recibir. Tú. Tú das. Pero que tienes que recibir tú. Transmitación y cambio. Transmitación y cambio. Significa una transmisión. Que puede ser como algo. Que tiene tu vida. Que suje tu corazón. Volverás. Sentirte lo más. Póspero. Algo. Para el año que viene. Voy a hacer las cartas. El año que viene. Lo que va a pasar. El 2021. Hacemos. Lo que hacemos es. Ayuda. Confiar. Y probar. Consentir. Abrazos fuertes. Desistir. Como profundo. Tener. Derechos. En el cielo. El alma. Es protección. Un ángel. Que te va a poder cuidar. Entre tus dedos. Que es pendiente. Soy el ángel. De que. Proteste. Abajo. De que darte. Un hogar. Trae lo que. De luz. Cielo. Este ángel. Dice que. Dice. Que te proteja. Ten cuidado. De tu casa. La protección. De tu casa. Pide. Pide lo que. Pide tu casa. Tu vivienda. Tu vivienda. Purifica tu vivienda. A tu familia. A tu poder. Y mejorará. Ángel. Tu casa. Donde estés. Tu casa. Protegerá tu casa. Donde esté. Este ángel. Vamos a ver. El dado. Tiene. A ver. Mi esto. Uy. Que se pierde. Es que. Este es. Este es un sitio. Que no podemos. Así. Vamos a ver. Si el dado. Son siete. De manera. A ver. Que no dice el dado. O el nariz. El seis. El seis. Significado. Que es. Sentimiento. A alguna persona. Que tiene número seis. Que nació en número seis. El número. El nacimiento. Del me. El me de un familiar. El seis. El me de un familiar. El seis. Puede ser. Que. Poder. Ineficar. El que va a poder. Tener alguna suerte. Alguna lotería. Muchas gracias. Mi amor. Este es el poder. De eso. De poder. De las cartas. Estas. Mis cartas. Somos lindas. Son mis cartas. El significado. Y. Esta aquí. Esta también. Si se os gusta. Pincha la campanilla. Mi amor. Soy María de la Brujita. Soy medio. Soy vidente. Soy. Mi abuelita. Me llamaba Brujita. Tengo estos dones. Desde que nací. Casi. Esto significa. Esta carta muy linda. Esta misión. Es una tradición. Cambia tu vida. Poder tu vida. Tener tu vida. Un cambio. Un poder. Yo quiero cambiar. Si pudiéramos cambiar. ¿Qué vamos a poder cambiar? No hay pasada. El hambre. No tener necesidad. No pasa. Que. Podemos surgir. Lo que vamos. No sabemos. Lo que nos va a pasar. De hoy. A mañana. Pero podemos cambiar. Las personas. Podemos cambiar. Las personas. Las personas. No cambian. Las personas. Son personas. Cuando son las personas. Así. No cambian. Porque son. Ha sido de pequeño. Y no cambian. Siempre ha sido. Las mismas personas. Muchas gracias. Mi amor. Un buen. Buen. Tarde. Para todos vosotros. Y gracias por escucharme. Y. Mi besito. De María la Brujita. Y ahora tengo el vídeo. Que es María. Corazón. Vida. De hecho. Tu nuevo canal no es. Pero estas son. Mis cartas. El poder. El significado. La alegría. Y la alegría. Que es con tu vida. Es que. Bebí. De nuevo. Eso. Bien. Buenas tardes. Mi amor. Un besito. Para ustedes. Amigos. Amigos. Amigos.